La segunda colectiva sobre cambio climático. La segunda colectiva sobre cambio climático, es una bandera que un grupo de artistas plásticos y poetas dominicanos y extranjeros enarbolan sobre la necesidad de reducir los gases de efecto sinvernadero en la atmósfera, como una manera de preservar el planeta a las futuras generaciones. Mientras se desarrolla esta actividad en el taller público Silvano Lora en la República Dominicana, en Dakar, África, se celebra la cumbre del clima, en la que el mundo cifra sus esperanzas en la urgente necesidad de que se puedan alcanzar acuerdos posibles sobre la reducción de los gases de efecto sinvernadero a 350 parte por millón. El futuro de la humanidad peligra, ya los efectos del cambio climático son devastadores a una escala atroz para los países pobres e insulares, las naciones contaminantes deben entender que el consumo como modo de vida y el uso universal de los combustibles fósiles han desatado un incremento en las emisiones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, que ha desbordado la capacidad de reciclaje y tolerancia del planeta y esto a su vez pone en peligro la vida en la Tierra. Nosotros con esta actividad aspiramos a contribuir a la construcción de un mundo posible donde un futuro esperanzador espere a la humanidad. Movilízate contra el cambio climático y la pobreza. Esta actividad cuenta con el apoyo de Unión Global y el programa Tecito con letra de Nelson Urra Silva. Del programa Calidoscopio de Radio Raíces en Argentina, que dirige Ana María Garrido. Del rincón de Maní y Meli, de la radio Susurro del Alma en Argentina, que dirige Amelia Prieto. Auspician. Justicia climática República Dominicana y la campaña crece. Textos y fotos de Domingo Acevedo. Cada vez más violencia Más maldad en la tierra Parece que el amor Ha muerto y la locura Reina sobre la humanidad Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer Y decidiendo solo El interés ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime, ¿dónde está aquel Dios, el Dios de Elías Que de vez en cuando se dejaba huir ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir?